Buenas tardes a todos, un saludo desde Bangkok. En este Keypoint nos vamos a repasar una de las sesiones de la tarde. La primera charla era la estandarización del análisis de imagen de microscopía electrónica para el estudio de los coágulos de fibrinan. Este abordaje de estudio de coágulo de fibrina desde el punto de vista microscópico destaca el impacto de que lo que ocurre a nivel micro se traduce a nivel macro con un impacto en la actividad biológica del coágulo de fibrina. Esta necesidad de estandarización nace de la variabilidad de los métodos que se están utilizando y que hacen que los resultados de los distintos laboratorios no sean comparables. Se ha presentado el protocolo de estandarizado con resultados consistentes resaltando la necesidad de que pueda ser accesible y reproducible en otros laboratorios detallando la preparación de la muestra incidiendo en la criticidad del proceso de deshidratación de la misma y comparando distintas opciones de procesamiento tanto manual como automático incluyendo hasta el modelo informático de tratamiento de imágenes. Este va a permitir que se haga una fractura del coágulo y el estudio de las fibras del mismo. La siguiente sesión abordó los modelos de flujo in vitro para trombosis arterial. En este contexto son factores de riesgo destacados el flujo sanguíneo, la variabilidad del mismo y la presencia de placas ateroscleróticas como todos conocemos. Ambas condiciones determinan ese incremento de riesgo. Se han repasado los distintos modelos de tanto in vitro de estudio de flujo. Básicamente se pueden agrupar en modelos de macro fluídica. Estamos hablando de un rango de volúmenes de mililitros y modelos de micro fluídica con volúmenes de microlitros. Estos modelos incorporan tanto la variación del calibre y la presión de flujo. Van a valorar líneas de flujo así como la presencia de colágeno, factor von Willebrand, fibrinógeno y material plaquetar. Cada tipo de modelo va a ser más útil según si estamos buscando metizar tasas y patrones de flujo in vivo, geometría vascular o el impacto de la celularidad. Estos modelos son versátiles y están siendo cada vez más fisiológicamente relevantes. La siguiente charla abordaba la supresión de la formación de fibrina como agente protector frente a la trombosis arterial y venosa manteniendo la hemostasia. De todos es conocido que la fisiopatología de la trombosis arterial y venosa tiene diferencias siendo la primera más rica en plaquetas y la segunda más rica en fibrina. La formación anormal de fibrina tanto por exceso como por defecto conduce a patología bien trombótica bien hemorrágica por lo que el objetivo de esta comunicación era determinar la contribución de la polimerización de fibrina en un modelo in vivo. El estudio en ratones confirma que los ratones con mutación de uno o de los dos genes están más protegidos que los wild type y mantienen una función plaquetar dentro de la normalidad. Mantienen también un potencial hemostático superior que los ratones con una supresión completa de ambos genes. La siguiente sesión que lleva por título Comunicomplicaciones infrecuentes en una enfermedad muy rara, tiempo para un registro internacional. Bueno, con este título el doctor Cassini nos ha presentado el proyecto clínico internacional que pretende recoger en los próximos dos a cuatro años la mayor serie de pacientes con afibrinogenemia, ya que esta enfermedad sigue siendo una gran desconocida y además del riesgo de sangrado de los pacientes presentan otra serie de complicaciones no bien conocidas. Se pondrá foco en trombosis esplácnica, rotura espontánea de bazo, dolor óseo y quistes, así como enfermedades neurodegenerativas, cáncer metastático e infección bacteriana. Este proyecto está abierto a clínicos de todo el mundo y pretende aportar información y ser matriz de próximos proyectos de investigación. La siguiente comunicación pues llevaba por título Nuevos reguladores genéticos de la síntesis de fibrinógeno y en ella la doctora Wolbert en su presentación nos ha recordado que las alteraciones tanto cualitativas como cuantitativas del fibrinógeno conducen a enfermedad que impactan de forma global en el individuo. Muchos factores determinan cuáles son los niveles de cada persona, tanto genéticos y epigenéticos, ambientales e interdependientes con distintos fármacos. En su estudio han desarrollado un modelo experimental con hepatocitos con células EPG2 tratadas con RNA de los genes que previamente habían seleccionado como probables candidatos para modificar los niveles de fibrinógeno. Los genes estudiados han demostrado tener impacto directo en los niveles y se especula con el efecto a otros niveles sistémicos. Por último un saludo muy grande a todos los compañeros que estáis viendo estos keypoints vía online. Saludo a todos.